Esta es la unidad post-COVID-19 del Hospital Universitario Pedro Ernesto de Río de Janeiro. Una enfermería adaptada al cuidado de quienes se enfermaron gravemente y sufren secuelas, pero que no tienen medios ni una estructura familiar para continuar el tratamiento en casa. Nuestro trabajo es fortalecer el tronco de los pacientes, sentarlos en la cama, pararse con ellos, trabajar su movimiento porque a veces no se consigue, quedan muy debilitados. Los pacientes están recuperados de la parte inicial de la enfermedad y ya no la transmiten, pero todavía requieren de una asistencia multidisciplinaria. Muchos sufren de debilidad muscular, insuficiencia respiratoria o renal, lesiones en la piel, problemas cardíacos, neurológicos o psicológicos. El tiempo de internación antes de una recuperación completa varía entre una semana y varios meses. Algunos pacientes incluso tienen que volver a aprender a comer y hablar. Necesitan enfermería para las curaciones y los cuidados, nutrición para la rehabilitación nutricional, fisioterapia y fonoaudiología que son muy importantes, psicólogos y psiquiatras para cuidar la parte emocional de los pacientes que están muy conmocionados y asistencia social para proporcionar regreso a casa. Con la curva de contagios y muertes en declive, las salas dedicadas a la pandemia retoman poco a poco su función original, al igual que la enfermería post-COVID, donde en los últimos días quedaban apenas cinco personas en recuperación. El gobierno brasileño estima que casi un millón 300 mil personas se repusieron de la enfermedad desde el inicio de la pandemia, que en el país ha causado más de 78.700 muertos y dos millones de contagios.